¡Hola amigos pescadores! ¿Cómo les va? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a Mar del Plata. Imágenes que nos acerca nuestro amigo Sergio de la firma Sandokan. Bueno, como ven, van a ver en imágenes, se están dando muy buenos salmones, meros, chernias, en lo que se denomina la pesca de altura. La verdad que es un gran inicio de temporada y se espera que, bueno, vayan mejorando aún más los piques. Tenemos octubre hasta marzo para intentar este tipo de pesca. Pesca con carnada. La empresa posee todo lo necesario para que usted solo vaya con ganas de pescar. Le brindan el servicio completo, carnada, equipo de pesca, bueno, asesoramiento, asistencia a bordo. Bueno, y el traslado hasta los lugares de pesca. El conocimiento para dar con estos grandes trofeos del mar, ya que ellos hace muchos años que trabajan aquí en la zona de Mar del Plata. Así que le recomendamos la pesca en Mar del Plata junto a la firma Sandokan. Bueno, nos encontramos en el crucero Sandokan, haciendo una pesca de altura. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, acá nos encontramos en el crucero Sandokan. Vamos a ver qué pasa. ¡A full! Tremendo, tremenda pelea. ¡Mira! ¡Mira que lindo salmón! ¡Mermoso salmón! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Pelió! ¿Qué le decimos a la gente? ¿Que venga a pescar? Si, que vengan, que vengan, que vengan con una linda experiencia, la verdad, mira que es eso, impresionante, muy bien, y acá tenemos otro camarógrafo Para los muchachos de pesca y solo pesca, bueno, los esperamos acá entonces, cuando quieran Una madeja, fijate acá, bueno, cuando hay, ahí está, pasate por acá, mirá que fácil, un genio para desenredar, que la tiene clara, eh Impresionante, ahí viene, a ver, ahí tenemos un, un pesudo, y acá, que pasa acá, viene pesado, viene pesado, pero no se queda tomando Ahí se ve la manchita, a ver que será, a ver que te veo, ahí lo veo, a ver que será Si, 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 si,chl ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro salónazo! ¡Muy bien! ¡Vamos arriba! ¡Muy bien, papá! ¿Qué tal vos? ¡Vos, Tophel! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡Muchas gracias! ¡Otro para casa! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Vamos por más! Vamos a ver cuáles son los resultados de hoy. A ver, muchachos. ¡Muy bien! ¿Cómo les fue? ¿Ahí pescaron? ¡Muy bien! ¡Arriba los pescados! ¡Arriba esos pescados! ¡Vamos! ¡Qué pesca se mandaron! ¡Gracias!